Bienvenidos a Frugality for Life. En esta ocasión os traigo un vídeo para explicaros cómo podemos resolver un problema que afecta a tablets y esta por ejemplo es de la marca Chubui, esta es la HI8, pero que también afecta a otras tablets que son Dualbot, como por ejemplo las de la marca Teclast y alguna más que podemos encontrar en el mercado. El problema que sucede es que la tablet nos indicará una hora distinta cuando iniciamos en Windows. Para solucionarlo vamos a ir a Sistema de Windows, Ejecutar y aquí vamos a poner RegEdit. Vamos a ir a HK Local Machine, System, Current Control Set, Control y ahora vamos a bajar hasta que encontremos Time Zone Infor. Aquí lo que vamos a hacer es mantener pulsado, soltamos, nuevo, vamos a seleccionar un DWORD de 32 bytes y le llamaremos Realtime is Universal. Ya lo tengo creado, le ponemos como nombre Realtime is Universal en hexadecimal y el valor es 1. Salimos, reiniciaremos nuestra tablet y ya la tendríamos lista. Si os ha gustado y os ha servido por favor dejadme un like, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.